El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, levanta la Copa de Europa tras imponerse a Liverpool en la final de la Champions League. Real Madrid 3 Liverpool 1, el conjunto de Zidane logra su tercera Champions consecutiva gracias a un doblete de Bale y un tanto de Benzema. El Real Madrid sigue haciendo historia en la Champions League. El conjunto de Zidane logró ganar por tercera vez consecutiva el máximo trofeo europeo tras derrotar por 3-1 al Liverpool. Bale, que no fue titular, fue el gran protagonista del partido junto con Carions, el portero del conjunto inglés, que cometió dos errores garrafales que le costaron la derrota a su equipo. El Gareth logró un doblete. Benzema abrió el marcador. Mané marcó el tanto de los de Klopp, que se vinieron abajo tras la lesión de Salah en el primer tiempo. Carvajal también se tuvo que retirar lesionado. Los de Zidane se verán las caras en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid el 15 de agosto.